Es un escándalo nacional porque el juez federal, Contreras, hace más de un año y dos meses, no investiga. En primer lugar, no investiga porque debe comenzar por su juzgado. Fíjese usted que el secretario del juzgado federal, que es Luis Baracat, tiene un hermano que se llama Carlos Baracat, que sería uno de los inversionistas en Ademar Capital. Es decir, el juez Contreras debe empezar a investigar al hermano de su secretario. Pero además tiene otro inconveniente, Contreras, porque tiene un prosecretario, Raúl Jalile, que tendría un hermano que es presunta víctima de Ademar Capital. Además, el juez Contreras es amigo íntimo de un abogado, Ricardo Angelina. Y este abogado forma parte de un trípode de poder del gobernador Raúl Jalil, que además de Ricardo Angelina, hay otro abogado, que es el que da la cara a Ángel Granizo, y del contador público nacional, Aldo Sarkis. En la causa en la que se imputa al doctor Alfredo Aydar, porque es abogado de las víctimas a modo de presión, el doctor Aydar acredita un diálogo que tiene en la Casa de Gobierno con el gobernador Raúl Jalile y Aldo Sarkis hace más de un año, y allí Aldo Sarkis, a instancias de Raúl Jalil, dijo que aquí, según el particular punto de vista de un contador, no de un abogado especialista en esta temática, hay una quiebra y no un lavado de activos, por supuesto, para encubrir todo este entramado delincuencial. Entonces Raúl Jalil le pregunta, ¿qué jueces tenemos para que se inicie la quiebra? Y esto no es una cuestión menor, porque miren lo que está pasando en la actualidad. Además, se enteran las partes a través del diario El Ancasti, porque precisamente Ricardo Angelina es abogado del Ancasti. Entonces, ¿está interesado en investigar realmente el juez federal Contreras? No. Además, el juez Contreras debería investigar a personas que no han sido mencionadas, pero que ya debieran estar citadas en la causa, como por ejemplo el contador público nacional Gustavo Abel Aparicio. ¿Quién es Aparicio? Además de ser contador público nacional, primo del imputado José Blas, que luego se dedica a hacer una serie de inversiones. Uno de los principales inversionistas es, paradójicamente, Barrojo Rat, quien es fiscal de delitos contra la administración pública. Vaya fiscal que investigue ese tipo de hechos. Pero además hay otro entramado, ¿por qué? ¿Quién defiende a José Blas? A José Blas lo defiende Herrera Basualdo, integrante del estudio jurídico de Bracamonte y asociados. Ahora, también en la causa aparece otro asociado de Bracamonte y de Herrera Basualdo, que es Juan Manuel Zabaleta, en representación de presuntas víctimas que asumieron el rol de querellantes. Pero resulta que el juez federal Contreras imputa un presunto delito de prevaricato a este abogado tucumano. Ahora, esto no lo sabe el juez Contreras. Y mi respuesta es que lo sabe acabadamente y que no tiene la valentía para avanzar. ¿Por qué? Y con esto termino. Si lo hace, va a llegar no solo al sillón de la Casa de Gobierno, es decir, a Raúl Jalil, sino también a su hermano Andrés Jalil. Y esto no lo digo yo. Hay un informe del 27 de julio del año 2022, que es un informe de inteligencia de la UIF, que da cuenta de las operaciones pormenorizadas, de los montos, entre Andrés Jalil, hermano del gobernador, y Edgar Ademar Bachiani, y sanatorios vinculados a Raúl Jalil. Y hasta aparece el nombre de Roberto García Moritán, que es esposo de una conocida modelo desde fines del año 2019 y que desde el año 2021 es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, todas estas aseveraciones o comentarios que acaba de hacer en torno a la investigación, ¿no requerirían una presentación en la justicia? ¿O lo hacen para que la gente tome estado de esto? Todo lo dicho está en, primero, la causa Bachiani-Edgar Ademar, y en segundo lugar, en el proceso penal, en una larga declaración que efectúa el doctor Alfredo Aydar. Y sin embargo, el juez federal no hizo absolutamente nada. Y hasta debería investigar el juez federal Contreras la relación del arzobispado y de algunos sacerdotes también con Ademar Capital. Y debería investigar el juez Contreras los plazos fijos que sacaron los sacerdotes del Banco Galicia. La pregunta es, señor periodista, si esto lo sabe un abogado litigante, ¿cómo no va a saber un juez federal a más de un año y dos meses de supuesta investigación? ¿Integrante del obispado invirtieron? ¿Está confirmado esto en la empresa de Bachiani? Sí, debería investigar el juez federal. Y más no le puedo decir porque una estaría haciendo el trabajo de él y otra también en aras de la estrategia defensiva, pero que se fijen los plazos fijos extraídos en el Banco Galicia. ¿Qué integrantes de la curia local lo hicieron? ¿Y a dónde fueron a parar? ¿Qué integrantes de la curia local?